Música Diputadas y diputados guerrerenses exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente Federal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que la isla La Roqueta en Acapulco se declare como un área natural protegida y de esta manera conservar su biodiversidad. Una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en voz del diputado Ricardo Mejía Verdeja. Las áreas naturales protegidas son esenciales para proteger nuestro medio ambiente, nuestros ecosistemas, para lograr beneficios sociales y mejorar a la población. Por esa razón nosotros queremos proponer a esta soberanía que se pueda enviar un exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se pueda acelerar la declaratoria de área natural protegida para la isla de La Roqueta en el municipio de Acapulco. El legislador enfatizó que el objetivo de que se declare a la isla La Roqueta como área natural protegida es para resguardar su hábitat y garantizar la conservación de especies animales y vegetales que en la actualidad se encuentran amenazadas.